Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y esto dijo Hernán Cristante. El Toluca se mete este domingo a la casa de las chivas en la búsqueda de la parte alta de la apertura 2021. Son realidades distintas, por eso no le da confianza al técnico choricero Hernán Cristante. El estratega de los diablos rojos prefiere enfocarse en un equipo que quiere salir adelante y no en el rebaño sagrado que tiene un mal presente. El domingo vamos a tener enfrente a un equipo que tiene historia, que es grande, que es un equipo querido por la mayoría, por la gente en México. Y no solamente tiene un tipo muy bien preparado en la dirección técnica, sino es un equipo que tiene unos valores importantes a nivel cancha. Que las cosas no le hayan salido, eso es trabajo de análisis. Yo no me confío por jugar contra un equipo que tiene un presente malo, sino un equipo que quiera salir de ese presente. La realidad, el domingo te puedes encontrar con muchas cosas, dijo Cristante. Toluca tiene 21 puntos, es tercer lugar en la tabla general. Chivas cosecha 14 unidades y se ubica en el puesto 12.